Después de días de asedio al hospital de Al-Shifa, es el más grande de la franja de Gaza, los soldados israelíes han entrado en él esta madrugada sembrando el terror entre los pacientes y las miles de personas que buscan refugio en ese centro médico. Israel dice que es una operación precisa y localizada. El ejército ha encontrado armas, parte de la infraestructura de Hamas y cree que puede haber rehenes. Se admite que se han producido combates con los milicianos en el exterior, pero niega disparos en el interior. Empezando por el sótano, los soldados han revisado cada una de las habitaciones de este hospital, donde se refugian 9.000 personas. Hay 36 bebés. El ejército dice que ha distribuido incubadoras, pero Al-Shifa lleva fuera de funcionamiento varios días por la falta de carburante. Hoy precisamente han entrado 23.000 litros de combustible en la franja, pero la ONU denuncia que Israel restringe su uso solo para el transporte de ayuda humanitaria y que no va a llegar a los hospitales. Es el interior del hospital Al-Shifa. Personal médico comprueba las instalaciones. En medio del polvo que han levantado las explosiones israelíes, tratan de evacuar a enfermos y desplazados. Según el Ministerio de Sanidad palestino, 40 pacientes murieron ayer al comenzar el ataque. El ejército israelí habla de una operación precisa y selectiva contra Hamas, al que acusa de utilizar el hospital como centro de mando de sus operaciones. Atacaron una zona sin pacientes y el cuarto piso, dice en conversación telefónica el jefe de pediatría del centro, que habla de tanques y mucho miedo mientras se oyen disparos. Según un periodista atrapado en el interior, se pedía en árabe por megafonía que salieran con los brazos en alto todos los hombres mayores de 16 años y acudieran al patio para rendirse. Israel ha distribuido estas otras imágenes, en las que llevan suministros y equipamiento médico al hospital. Los hospitales no deberían ser zona de guerra, dice la ONU, que recibirá el primer envío de carburante que ha entrado por el paso de Rafa.